El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Salívar, subrayó la labor de la Corte en defensa de la Constitución y con ello de los derechos fundamentales de todas las personas. Esto dijo ante versiones malintencionadas que tratan de dar la impresión de que la Corte no realiza su labor. El trabajo de un tribunal constitucional no es resolver solamente o de manera privilegiada los asuntos que para la élite política o mediática son importantes, sino resolver todos los casos, sobre todo los que tienen que ver con los derechos humanos de todas las personas. Con datos duros demostramos que la Suprema Corte ha venido trabajando y seguirá trabajando con una enorme intensidad. El Pleno de la Corte ha tenido la mayor productividad en su historia en estos años y estamos resolviendo asuntos de una enorme relevancia para la vida de las personas. Explicó que durante los casi cuatro años de su administración el Pleno de la Corte ha realizado 459 sesiones y que la Corte en Pleno y Salas ha resuelto 43 mil 345 asuntos en los que han garantizado, entre otros, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la objeción de conciencia en el ámbito médico, acciones afirmativas y paridad de género, derecho a la salud, entre otros. También refirió normas de las que el Pleno revisó la validez. Por ejemplo, la Ley Federal de Remuneraciones, la Ley Bonilla, la Constitucionalidad de la Consulta Popular sobre Juicio a Expresidentes, la Ley de Revocación de Mandato, la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, el PANAUT, entre otras. En conferencia de prensa, el ministro presidente recalcó que la violencia vicaria es una violencia de género. Hay que entender que la violencia de género es una cuestión estructural, donde se aprovechan estas disparidades, estas desigualdades, donde se aprovechan todos los vacíos y anacronismos de nuestros procedimientos familiares para que los hombres abusen de las mujeres, las violenten, a partir de dañarlas con los niños y las niñas. Por eso, esta violencia vicaria es una violencia de género. Informó que el Consejo de la Judicatura Federal y la Corte volverán a la normalidad en actividades el 7 de noviembre próximo. Destacó que seguirá el impulso a la justicia digital con el expediente y la firma electrónica. En otro tema, reconoció que se ha reunido con personajes públicos para mantener el diálogo con otros poderes del Estado. Y reiteró que el Instituto Federal de Defensoría Pública continúa con su labor de asesoría y defensa de calidad. Poder Informativo, Mario López Peña.